Grupo Cero Televisión Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo. ¿Qué tal? Una semana más en Poesía más Poesía. Muy bien. Programa 227. Mira, me emociono. Programa 227. Muy bien, pues hoy me ha tocado a mí. Así que os voy a llevar a Siria. Os he traído un autor que se llama Ali Amar Saeed Esber, que es conocido con el seudónimo de Adonis. Y ahora vais a saber por qué. Está considerado como uno de los grandes poetas árabes contemporáneos y también es ensayista. También he estado desde hace años nominado como uno de los aspirantes a obtener el Nobel de Literatura. Él nació el 1 de enero de 1931 en Al-Qasabim, que es un pueblo montañoso al oeste de Siria, cerca de la ciudad de Latakia. Se le estima como eslabón indispensable las culturas de Oriente y Occidente y no teme cuestionar a Adonis los dogmas y los axiomas arraigados de la cultura árabe y también cuestiona la actual realidad político-social de Occidente. Es crítico también, ¿no? Adonis proviene de una familia campesina, pobre, yalawi o musaríes, que es una rama del islán chiíta, que sigue en los doce imanes de Alú Bait, descendiente del profeta Mahoma. Él de pequeño trabajó durante... El padre era campesino y él trabajó durante su infancia también en el campo. El padre de Adonis era conocedor de la cultura clásica, que ahora lo vamos a ver en muchos de sus poemas, y le recitaba poesías a su hijo que él memorizaba. El pseudódimo de Adonis, que él tomó, se lo puso tras haber sido rechazada a sus obras en varias revistas bajo su nombre real, y él tomó ese nombre. Entonces, él dice en una entrevista, dice en sus palabras, señala, fue en torno a los 15 años cuando por primera vez envié un montón de poemas con mi verdadero nombre a una serie de publicaciones. No se publicaron nunca. En pleno enfado conocí la historia de Adonis. Su salida a cazar al monte, su muerte, su sangre que al fluir convierte a las flores en color rojo. Dicen que el río, el río de Adonis, cuando se desborda el Líbano, se vuelve también rojo. Me gustó. Envié a partir de entonces los mismos poemas a las mismas publicaciones, firmados con ese nombre. Y se publicaron. Y eso me dio la oportunidad de salir del mundo árabe y proyectarme al mundo occidental. Adonis señala que en su casa siempre había existido la comprensión y el respeto individual. Y dice que su padre le decía, En 1947, a sus 17 años, le llegó una gran oportunidad que marcaría su vida. Supuso su ingreso a la Escuela de Latakia y después a la Universidad de Damasco, donde se licenció en filosofía en 1954. Él también contó este suceso en una entrevista. Dice, Yo era hijo de un campesino. En 1943 tenía 12 años. Al enterarme de que el presidente Sucri Alcubay iba a pasar cerca de donde vivía mi familia, tuve una ilusión. Voy a escribir un poema. Voy a pedir permiso para leérselo al presidente. Le va a gustar. Me va a llamar y me va a preguntar algo. Hijo, ¿qué puedo hacer por ti? Y yo le voy a decir que quiero ir a la escuela. Escribí los versos. Mi padre tenía la costumbre de recitarme poemas tradicionales para que yo los aprendiera de memoria. Cuando le conté mi idea, me advirtió que no me acompañaría. No quería ver al presidente. Sucri Alcubay era un hombre importante en la independencia de Siria, un luchador. Entonces estaba buscando un acuerdo con Inglaterra y Francia para que las tropas extranjeras saliesen definitivamente del país. Pero mi padre tenía diferencias políticas con él y me advirtió que no pensaba ir a verlo. Decidí ir solo. Tuve muchos problemas, protagocé toda una epopeya, pero al final conseguí leerle mi poema. Le gustó y se apoyó en uno de los versos para desplegar todo su discurso. Al terminar, me llamó y me preguntó. Hijo, ¿qué puedo hacer por ti? Y le contesté que me gustaría ir a la escuela. Pues irás. Y fui. Eso es lo que me permitió después estudiar filosofía en Damasco. En Siria, debido a sus opiniones progresistas, su posición política de izquierdas, le llevó a enfrentarse al régimen sirio Adonis. Aún era estudiante de filosofía en Damasco cuando organizó marchas y manifestaciones contra el ejército francés. Fue detenido 11 meses debido a sus arriesgadas actividades políticas junto al Partido Popular Sirio. Tras su liberación, se instaló en Beirut, Líbano, junto con su esposa. Se casó con la crítica literaria Kalida Saeed y allí fundó, junto al poema Yusuf al-Khal, la revista Sid, de poesía. La finalidad de esa revista era renovar la lírica árabe a través de traducciones de poesía mundial, sobre todo la occidental. Y allí, pues, introdujo poemas de Holderlin, Rilke, Wilman, Pound, Elliot y Octavio Paz, entre muchos otros. Si queréis, pasamos a la primera ronda de poemas. ¿De acuerdo? Y vamos conociendo un poco de este autor. ¿Después de Rilke, qué dijiste? Que no te escuché. Elliot. T.S. Elliot. T.S. Elliot. ¿Cómo se llama? Paz, Octavio Paz. Octavio Paz. Además, él leía a Heide, a Nietzsche, era conocido. Se te oye desde ahí. Vamos con el poema. Alquimia del Narciso. Los espejos reconcilian el mediodía con la noche. Detrás de los espejos, un cuerpo abre camino a sus nuevas regiones en el cúmulo de las épocas, borrando la estrella del camino entre su ritmo y el poema, cruzando el último puente. He matado a los espejos y he mezclado con zaragüelies de Narciso con el sol. He inventado a los espejos, obsesionado en abrazar a los soles y sus inmensidades siderales. Espejo de Orfeo Tu melancólica lira, Orfeo, no puede transformar la levadura. No sabe hacer para la amada cautiva en la jaula de los muertos un tierno lecho de amor, ni brazos, ni trenzas. Muere quien debe morir, Orfeo, mientras el tiempo corre por tus ojos se cae y entre tus manos se rompe la lira. Te veo ahora, cabeza sobre los ríos, cada flor es un canto y el agua a vos. Te oigo ahora, te persigo, sombra que escapa de su órbita y empieza a girar. Celebración de la Realidad Por alto y radiante que sea el deseo, no puede tocar el cuello del sol. La realidad es la flor más marchita en el jardín de las palabras. Realidad, sueño que no visita ni hace amistad más que con los párpados durmientes. A veces, el cuerpo parece un árbol cuyo más bello fruto, el sueño, no se puede recoger. No hay diálogo entre el fuego y el agua. Un abrazo hasta extinguirse. La realidad en la que se han convertido los caminos de la derrota es la única que conduce a los caminos de la libertad. El olvido tiene una guitarra en la que el recuerdo toca sus calladas tristezas. Traducción de María Luisa Prieto, del poemario Celebración del claro oscuro. Si vivieras, si vivieras, como dije, en mi voz, si te guiaras por el camino y sus escalas, y te pusieras el ropaje de los caminantes que beben los soles y su exilio, si te saciaras de agua, si habitaras, como dije, en mi voz, serías la adivinación y sus faros y el iris entre nuestros días de papel y las nieves de la distancia. Si te guiaras. Espejo del tiempo Te invito Mis días están sin sentinela y esta distancia vacía es un banquete para el sueño, una fiesta de la nostalgia para sus fructíferos árboles. Te invito a que vengas. El mástil de las tristezas es alto. Quizá, si reposaras, si te inclinaras, cual rama en sus vientos ocultos, el aguamanil sería elegía o flor y el té fuente. Te invito a que escuches este eco que nos llega con la hierba ebria. El tiempo se aleja. La nostalgia se viste en nuestra ropa y se convierte en incienso que se pliega a nuestras pestañas y sale de una antigua cúpula que emana de su esencia. Fuente, poesía árabe, dieciséis, poetas árabes. Espejo de una pregunta Pregunté y me dijeron La rama cubierta de fuego es un pájaro Y me dijeron que mi rostro era una ola Y el rostro del mundo espejos Suspiros de marinero y faro Y vine Tintará el mundo en mi camino Y cada estremecimiento una frase No sabía que entre nosotros había un puente de hermandad De pasos de fuego y profecía No sabía Que mi rostro era un barco Navegando en una chispa Traducción de María Luisa Prieto La bala Una bala gira engrasada con el resplandor de la civilización Perfora el rostro de la aurora Cada instante se repite esta escena Los presentes renuevan el trago de la vida Animan sin telón Oscuridad ni descanso La escena es la historia Y el actor la civilización Fuente, muestrario de poesía 15 Poesía árabe Bueno, continuamos entonces Con el poeta Adonis Federico Arbosa Ayuso Que es un traductor de Adonis al español Describe en su ensayo Tres calas En la producción poética de Adonis Que después de la Segunda Guerra Mundial Poetas como Nafik Al-Malaiká Y Bad Saqib Al-Sayab Publicaron poemas en versos libres Es que fue Adonis un pionero Y abrió puerta a otros poetas La consolidación de ese movimiento Iniciado en Bagdad Adquirió repercusión inmediata En Siria, Palestina y Egipto A su vez, el historiador de literatura árabe Luis Abad y Muhammad Mandur Habían publicado en la revista Al-Khatib Al-Mirri En 1945 en el Cairo Varios artículos sobre escritores Vanguardistas ingleses Especialmente un ensayo Sobre Thomas S. Eliot Lo que influyó considerablemente En la producción poética de la época La revista Sir, que la ha nombrado antes Que es la que Adonis inició Con Yusuf Al-Khal Dejó de ser publicada Debido a las ideas políticas Pero tres años después Adonis persistió Y funda otra revista Mawakif Que su traducción es Posiciones Junto al poeta Kamal Adu Dib Las obras de Adonis Incluso Han sido estudiadas luego Posteriormente Por este poeta Y crítico literario Adonis en esa época Recordamos que Se había trasladado A Beirut Empezó a trabajar En pro del Panarabismo Que es una ideología política Que está a favor De la unidad como nación De pueblos árabes De Asia y de África Adonis recibió una beca Para estudiar en París Entre 1960 y 61 Se trasladó allí Durante ese año Entre 1970 y 1985 Fue catedrático De literatura árabe En la Universidad de Líbano En 1976 Fue nombrado profesor invitado En la Universidad de Damasco Y en 1980 Emigró a París Escapando de la Guerra Civil Del Líbano Allí fue profesor En la Sorbona Y en el Colegio de Francia El poeta dice Señala que nació tres veces En Al-Casabin Que es donde nació En Beirut Y luego en París En sus palabras Él dice Los creadores son Entonces Dobles exiliados Por naturaleza No solamente Sus trabajos No son originados Por la existencia Sino que lo singular De sus expresiones Les exilia Del resto del mundo Al que ellos Buscan conectarse A través de sus obras La fama de Adonis Se debe Cuando empezó a hacerse Más conocido A su primer libro Cantos del Midyá El Tamanesco Agim Miar Al-Dimmaskid En Beirut 1961 Es considerado Un antes y después Y un después De la literatura árabe Y claro Está influenciado Por la mitología griega Y la poética De ese libro Es vuelta Al universalismo moderno Aunque su base La recepción Y muchas metáforas Residen en el mundo árabe Y proporciona Un cierto extrañamiento A los no nativos De esa cultura Leyendo profundamente Nos dice Nos encontramos Con las preguntas filosóficas Del hombre moderno Adonis Era un asidu lector De Nietzsche Y de Heidegger La fascinación De la poesía De Adonis Radica En su capacidad Única De combinar Influencias occidentales Con la tradición árabe Para crear Un personal Estilo lírico Adonis Escribe sobre todo En árabe Y la traducción En lengua romana De Cantos del Midyá Que hemos reseñado antes El Tamanesco Surgió en España En 1968 Dos años después De la publicación Del original Y la primera colección Publicada En el idioma inglés Data de 1971 En los Estados Unidos Titulada The Blood Of Adonis Adonis Es un pionero De la poesía árabe Moderna Él es a menudo Visto como un rebelde Un iconoclasta Que sigue Sus propias reglas Y Adonis Y Adonis de esta cuestión Señala La poesía árabe No es el monolito De esta visión crítica Dominante Sugiere Sino que es plural A veces Hasta el punto De contradicción En sí misma Si queréis Continuamos Con la segunda ronda Rostro de mujer Vivo en el rostro De una mujer Que habita En una ola A la que marea Empuja Hacia una playa Cuyo puerto Se pierde En sus conchas Vivo en el rostro De una mujer Que me hace morir Que quiere ser faro Apagado en mi sangre Que navega A los confines Del delirio Damasco Caravana de estrellas En una alfombra verde Dos pechos de brasas Y de naranjas Damasco El cuerpo amoroso Sobre su cama Como el arco Y la luna nueva Abre a nombre Del agua A la botella Del tiempo Cambia cada día En su órbita nocturna Tumba de sacrificio En un volcán deseado Los árboles duermen Alrededor de mi dormitorio Mi cara es manzana Es mi amor isla Almohada ¿Acaso no vendrás Damasco A la cama Al fruto de la noche? Traducción de Sergio Badilia Castillo No quiero que mi casa No quiero que mi casa Sea cuervo No quiero que sea Amiga de los tanques No quiero que tienda Las manos a los genios No quiero que abra Las puertas a la guerra No quiero que sea Bandera para el faraón O Jehová Destruidla Y escribid En sus escombros Por aquí Pasó Un soldado De Dios Solo quiero que mi casa Sea Luz Y amor Pobre de ella La traducción del árabe Es de María Luisa Prieto La fuente Poesía árabe Y lee otro más Normas Que hay en este Como yo más cortito O estos dos Para cada uno Celebración del juego De la vida Y de la muerte La lengua se oxida Por falta de palabras El ojo se oxida Por falta de sueños El rostro Es la luz del cuerpo Cuando el rostro Se ensombrece Todo el cuerpo Se apaga El hombre Es un libro Que la vida lee Sin cesar La muerte Lo lee En un instante Una sola vez La melodía Es para el oído El color Es para el ojo La palabra Es para todo el cuerpo Negro Es mayo De la naturaleza En el regazo Del universo La locura Es continuo Encuentros Con las cosas Y es Al mismo tiempo Continua Pérdida Todas las cosas Se cubren Con ropajes Que las enmascaran Nada Aparece En completa Desnudez Más que cuando Lo toma La mano De la locura La traducción Es de María Luisa Prieto Canción A la contraépoca Si me atreviera Diría Las estrellas El cielo Y su historia La gente Y el lenguaje Sólido Son cadáveres Flotantes Si me atreviera Preguntaría ¿A quién se quema Ahora? ¿Qué alegra? ¿Qué se manifiesta? ¿Acaso dijo? ¿Acaso fue? ¿Acaso no? Si me atreviera Cantaría A las ciudades Ocultas A la ceniza Ensangrentada A la máquina Devoradora Y proclamaría Esto Oh Tiempo Es una tierra Que se reproduce En cadáveres Y un señor Al que el crimen Ha colgado Sobre sus arcos Como amuleto Y lee también El siguiente Virginia Canción A las distancias Éxtasis Una ola Iniciadora En unas playas De pesar Bienvenida Luz de las distancias No romperé El hielo Que hay Entre nosotros Tus tristezas Cálidas Se infiltran En mis pasos Bienvenidos Pasos Que caminan De la mano En mis palabras Canción Al secreto Le abandonaron A sus secretos Una vez Sentó al mar En su regazo Y otra Bajo su ventana Le abandonaron A sus secretos Se contentó Con la hierba O se vistió Con el rostro De la piedra Le abandonaron A sus secretos Como un campo De amor Que se transforma En cada estación Y revuelve Entre sus manos Al árbol Cartas Fragmentos La noche Caen los balcones Del espacio Y se sienta En nuestro barrio Decrépita Y pálida Con ella Se sientan Las casas Y sus sueños Se arrojan A su pecho Y coquetean Con su bastón Mi corazón No es una cuerda Ni es nube Para ser ligero Flotar Mi corazón Es un círculo ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Vuela en pedazos En ti? El invierno Se despiden De sus árboles Sin recordar Que tomó Nuestro fuego Y nos mezcló Y nos mezcló Y nos mezcló Con sus lluvias El verano Ignora Nuestras tristezas Y la primavera Es prisionera De sus flores Y de sus plumas Ayer Escribí una elegía Que los vientos De otoño Repitieron El otoño Nos enseñó Cómo vivir Cantaremos Para que el tiempo Que despunta Sea puerta Y el viento Sea llave Pusimos la llama De los secretos En ella Y lanzó Nuestro amor Entre tus manos Traducción Del árabe De María Luisa Prieto Celebración De Beirut 1982 El tiempo Avanza Apoyado En un bastón De huesos De muertos El filo Del insomnio Corta el cuello De la noche El sol Parece decir A su claridad Deslumbra Mis ojos Para no ver El día Teme al día La noche Se oculta De la noche El sol Se frota Los ojos Y suspira No puede creer Lo que ve Gracias al polvo Que se mezcla Con el humo De los incendios Y lo mitiga Al intervalo Entre bomba Y bomba A las baldosas Que no cesan De sostener Mis pasos Gracias a la roca Que enseña Paciencia Experimento La borrachera De las explosiones La embriaguez La embriaguez Del ruido Y disparo Mi rostro Por el espacio De las probabilidades La luz Instinguió Encenderé El astro De mis sueños Tómame amor Tómame amor Y abrázame Del libro Cerebración Del claro oscuro De 1988 Traducción María Luisa Prieto Bagdad Bagdad De saludo Uno Deja el café Y bebe otra cosa Mientras escuchas A los invasores Con la gracia Del cielo Hacemos una guerra Preventiva Desde el Hudson Y el Támesis Traeremos El agua De la vida Para hacerla Fluir En el Eúfrates Y el Tigris Una guerra Contra el agua Y los árboles Contra los pájaros Y los rostros De los niños De entre sus manos Surgen lenguas De fuego En formas De clavos De cabeza oval Y en sus hombros Resuenan Las palmaditas De los dioses El aire Gime Y llora A lomos De un junco Llamado tierra La arena Se hace roja Y negra Entre los tanques Y las bombas Entre ballenas Que son misiles Volantes En un tiempo Improvisado Por la metralla En volcanes Espaciales Que expulsan Su líquida lava Oscila Bagdad Sobre tu cintura Transida De agujeros Los invasores Nacieron En un viento Que anda Cuatro patas Por gentileza De su cielo Particular Ese cielo Que está preparando Al mundo Para que lo engulla La ballena De su lengua Sagrada En verdad Como dicen Los invasores Parece Que este cielo Madre Solo sabe Alimentarse De sus propios Hijos Pero también Hemos de creer Invasores Que los misiles Tienen sello De profecía Que la civilización Se hace a golpe De residuo Radioactivo Una nueva Ceniza Vieja Bajo nuestros Pies Pero decidme Pies Que andáis Sin rumbo ¿Sabéis A qué abismo Habéis llegado? Nuestra muerte Está al filo De las agujas Del reloj Nuestro pesar Se dispone A clavar Sus uñas En la carne De las estrellas Hay De esta nación De la que somos Una tierra Que nada Crepitante En incendios Donde los hombres Arden Cual leña seca Cuán hermosa Eres Piedra sumeria Tu corazón Sigue latiendo Con un Gilgamesh Que se dispone De nuevo A echar Pie a tierra Para volver A buscar La eternidad De la vida Pero esta vez Su guía No será Sino un haz De polvo Radioactivo Hemos cerrado Las ventanas Tras limpiar Los cristales Con periódicos Que cifran La historia De la invasión Luego Hemos arrojado A las tumbas Nuestros vestigios De rosas Adónde vamos Ni siquiera El camino Se cree ya Nuestros pasos Dos Una nación entera Está a pique De olvidar Su nombre Y todo ¿Por qué? Una flor roja Me enseñó A dormir En el seno De mi ciudad De letargo El asesino Ha devorado La canción No preguntes Pues Poeta A esta tierra Solo puede Despertarla El fuego De la rebelión Publicado En Al-Quaq Al-Arabi El 1 de abril Del 2003 Homenaje a ellos Homenaje a ellos Qué veloz es la bala No obstante Jamás llegará Están sentados Sus pestañas son velas Sus manos Restos de navío De navíos De vez en cuando El cielo envía Un ángel Para visitarlos Mas este Se pierde Por el camino Avanzo En su dirección Entre ellos Muerta Una mujer A la que amé Entre ellos Un niño Que se parece A mí Aprenden El alfabeto De las olas Para leer Las playas Tu pálida Imagen Relumbra Nuevamente En ellos Salve Feminidad De la tierra Sin embargo No veo En sus heridas Ninguna rosa Y las estrellas Sobre ellos Permanecen blancas Intento Cruzar La calle No pudo Andar Por la sombra Ni pudo andar Por el sol Ni halló Entre ambos Camino El día Se inclina El cielo Se acurruca Y el sol Se contenta Con ser bastón Para el viejo Vendedor De fruta Se ahoga Al recordar Se ahoga Al intentar Olvidar Es un infierno Que se devora El humo Es tinta Que escribe El tiempo Calle Templo Que se apoya En las muletas De sus oraciones De las ventanas Cuelgan Espectros Que no son Ni cuerpos Ni ropajes Preguntad A la silente Misa Que flota Sobre los escombros El tiempo Corre a mi lado En una pesadilla Que improvisa El camino La ceniza Que ha devorado A los muertos No se acuerda De ninguno El cielo Afirma Que desciende Y camina Entre la gente Tal vez Sea cierto Mas yo No lo veo Con hilos De rosa Amarraban La muerte Y la arrojaban Al regazo Del agua Despojos De figuras En el cuerpo Del aire Son los hijos Del Líbano Que embellecen El libro De la tierra Y en bien Enmiendan En el horizonte Si el mar Embraveciera Elegirá Beirut Como recuerdo A cada instante La ceniza Demuestra Que es El palacio Del futuro Desesperado Hasta el aire Se dispone A tender El cuello A cualquier Asesino Rebaños De sangre Pastan Por la superficie De la tierra ¿Cómo podrá Cicatrizar Esa herida? ¿Y cómo Podría Alumbrarse De otra? Versión De María Luisa Prieto En homenajes Al Calimá Poesía 1995 Continuamos Después De un viaje Nueva York En 1971 Adonis Escribió el poema Una muerte Para Nueva York O traducido también Como epitafio Para Nueva York Es uno de sus poemas Más famosos Y traducido La telemática Aquí es lo cotidiano Cosmopolita De la ciudad Y es una crítica Al capitalismo A la política Exterior De los Estados Unidos Al consumismo Al imperialismo Norteamericano Y sobre todo Al imperialismo Ejercido Sobre los países De las mil y una noches Se trata Se trata Se trata de una troma De impresiones Siguiendo la tradición De los modernistas Escrito en versos libres Y largos Divididos En diez capítulos Que mezclan Asociaciones dispares Para describir Un viaje Al infierno Como el de Virgilio En la divina comedia El infierno Aquí es la ciudad De Nueva York Una muerte Para Nueva York Fue escrito Por causa De ese viaje Del poeta A la ciudad En una época De la guerra De los seis días En 1967 Época En que Cadafi Comanda El golpe De estado Contra el rey Idris I En 1969 Y elimina Las bases Militares Norteamericanas E inglesas En el país Época También De la derrota Del movimiento Para la liberación De Palestina Resultando En la matanza De los refugiados Palestinos En Jordania En septiembre De 1970 Y también En la época Del movimiento Antiimperialismo Norteamericano Surgido En América Latina Por los revolucionarios Fidel Castro Y Che Guevara En un artículo En el diario alemán Die Fait Adonis declaró Siempre Cuando la religión No impone nada La cultura árabe Es magnífica Todo lo que es Exento de religión En la cultura árabe Es extraordinario Y para el diario O Globo Dijo Si tú quieres crear Poesía Verdaderamente nueva Es necesario Combatir Las ideas Heredadas De la religión Porque Crear Es ser libre De toda ideología Y de todo pensamiento A priori La religiosidad En la poesía De este poeta Sirio Libanés Envuelve La esfera Mística Y la búsqueda Del hombre En sanar Las preguntas Inmanentes Envolviendo La vida Como la muerte El amor La búsqueda De identidad Él dijo Como una creación Permanente En un movimiento Continuo Hasta llegar A la identidad Del otro Es contemporáneo Del ya fallecido Edward Said Que no todo el tiempo Concordaba con su amigo Porque decía Lo que Said Enfatiza Correctamente Es un estereotipo Del oriente Que existe En el occidente Pero a mi modo de ver Eso está ligado A una visión Política Y no cultural Adonis Siempre ha expresado Con respecto Al premio Nobel De literatura Que se encuentra Encolobado En un contexto De intereses políticos Pero que a la vez También tiene que ser Defendido Porque tan solo El hecho De que un artista Sea compensado Con un valor económico Que le permita Continuar Haciendo aquello Que ama Y con lo cual Colaborará Con el mejoramiento De la realidad En el mundo Hace que este premio Sea válido Y merece la pena Que sigamos creyendo en Aunque siempre Lo ha criticado ¿No? Entre las frases Que he traído De Adonis Ali Ahmad Saeed Esver Que es su nombre Una de ellas dice El poema Es el único lugar Con el que siento Absoluta libertad El único lugar En el que soy dueño De mí mismo Y de mi voluntad Otra frase La poesía Es el aire De este mundo Es el sol De esta existencia Otra de sus frases La experiencia poética Siempre es Una apertura Al horizonte A la vida Y al pensamiento La poesía Nos enseña Que la identidad Del ser humano Es un camino Abierto A ese horizonte La poesía Es abrirse a todo Al cambio A la transformación Adonis Adonis Se ha escrito Más de 20 libros En el idioma árabe Y varias de sus colecciones De poesía Han sido traducidos Al inglés Y Khaled Matawa La traducción De Adonis Bueno Ese es el libro En inglés Se llama Select Poems Y ha sido nominado Para el premio Griffin De poesía En 2010 Y bueno En la revista Aparecerá La lista de obras Sobre todo en español Y bueno Las traducciones También al inglés Sus ensayos Y también reseñar Que bueno Ha recibido varios premios Entre ellos El guest de literatura Nacid Hitmen Es miembro De la Academia Universal De Culturas En París Y bueno Tiene medalla Picasso Tiene varios Por la UNESCO Tiene varios premios Y bueno Es muy reconocido Es un poeta vivo Y bueno Y reseñar también Que vamos a leer Los poemas De Pitafio Nueva York Que es un libro Que también aparece En la revista Que aparece el enlace Para leerlo completo Y merece la pena leerlo Porque está Además recuerda Tiene toques Como de poeta Nueva York Yo creo que ha leído A Lorca seguro Así que bueno Si queréis pasar A la tercera ronda Y terminamos ahí Este poeta Deseo Deseo Si me abriera Sus brazos Un cedro Entre las arboledas De Honduras Y de años Si me guardara De las perlas Y velas tentadoras Si yo tuviera Sus raíces Y se anclara Mi rostro Tras su triste Corteza Me haría entonces Nubarrones Y rayos De lontananza Este país De confianza Mas todo ramo En las arboledas De Honduras Y de años Viviendo yo Es fuego Sobre mi frente Fuego de fiebre De perdición Que devora La tierra Que me guarda Traducción De Pedro Martínez Montalvo Situación Del desierto El narciso El agua Posee Una flauta Que yo Escuchaba Y mi deseo Escuchaba Una lengua Cuyo sonido Se retrasaba Y surgía En cualquier momento He cambiado De caravana La creación Es barro Fuego Me recrearé Con mis secretos Y con su juego Yo soy este Que un desierto Ha creado Los ciervos De mis sueños Están vestidos Con palmeras Es inútil Jugar al Trick-trap Con la luna Viajar En una alfombra De seda Es inútil Creer Las profecías Del cuervo De mi suposición Ni las promesas De destrucción Oh poesía Cochero loco Tómanos Tómanos Para adelantarnos A nuestra muerte Para ver Y escribir Lo que vendrá Y para hacer La fatija Uno del libro Sigue Norma De cierto madre Yo soy el testimonio Perdido Desvaría Como quien camina Sobre sus miembros Camina y amarra Los pies al espacio Yo soy el testimonio Yo soy el testimonio De nuestra tierra Se desvanece Por tantos profetas Como ve sobre ella Desierto Secreto Este es el secreto Manifiesto Una nube que arroja Su manto Sobre nosotros Su murmullo Es el lenguaje Oculto De las estrellas Estrabío Y caravana Pierde Una caravana Desierto Una piedra Merrosa Eres tú mismo Yo rozo A la cera Amiga Eres tú Mismo Tu chispa Ha devorado La chispa Desierto Una palmera Lleva Una estrella Una camella Lleva la luna Y crea Los desiertos Desierto Narciso Que se sumerge Y flota En el laberinto De los espejos Hecho a nicos Danza Con su imagen Y su llanto Y graba En ella Su rostro Sus fragmentos Se desintegran Enloquece Con las imágenes Fragmentadas Teje el día Con la noche Como un sueño Que alumbra Y muere Amando Narciso Es el único Que queda Narciso No es más Que un espectro Este espectro No es más Que un sollozo Él aquí Lo veo Como lo han descrito Sus sueños Ha olvidado El camino Que le conduce A su agua Ha olvidado Las palabras Lo veo Coronado Con su espejismo Fatigado Ha dado La mano Al cielo Infinito Y se ha dormido La traducción Del árabe Es de María Luis Aprieto El color del agua Tu color Es el color Del agua O cuerpo Del lenguaje Allí donde El agua Es levadura Rayo O fuego El agua Se enciende Y se convierte En rayo Se convierte En levadura Y en fuego En nenúfar Que pide Mi almohada Para dormir Oh río Del lenguaje Viaja conmigo Dos días Dos semanas Por la levadura De los secretos Recogeremos mares Descubriremos Madreperlas Lloveremos Rubíes Y ébano Aprenderemos Que la magia Es un hada Negra Que no se enamora Más que del mar Viaja conmigo Aparece aquí Desaparece allí Y pregunta conmigo Oh río Del lenguaje Por la concha Que muere Para convertirse En nube roja De lluvia En isla Que camina O vuela Pregunta conmigo Oh río Del lenguaje Por una estrella Cautiva En las redes Del agua Que lleva Entre sus pechos Mis últimos días Pregunta conmigo Oh río Del lenguaje Por una piedra De la que brota El agua Por una ola De la que nace La roca Por el animal Del almizcle Por una paloma De luz Desciende conmigo Por el tragalú De las tinieblas Al lugar Donde habita El tiempo Roto Para que el lenguaje Sea Un poema Que se viste Con el rostro Del mar De el teatro Y los espejos Traducción del árabe De María Luisa Prieto Espejo del trineo negro Tú dijiste Mi rostro es navío Mi cuerpo una isla Y el agua Órganos anhelantes Tú dijiste Tu pecho Tu pecho es una ola Noche que fluye Bajo mis senos El sol Es mi prisión Antigua El sol Es mi nueva prisión La muerte Es festín Y canto ¿Me has oído? Soy algo más Que esta noche Algo más Que su lecho Suave y luminoso Mi cuerpo Es mi manto Tela cosida Con mi sangre Me he perdido Y en mi cuerpo Estaba el extravío He regalado Los vientos A las hojas Dejé tras de mí Mis pestañas De rabia Jugué al enigma Con la divinidad Y viví El evangelio De amamantar Para descubrir En mis ropajes La piedra itinerante ¿Me has reconocido? Mi cuerpo Es mi manto La muerte Es mi manto Y el palacio De mis escritos La tinta Es para mí Tumba y antecámara Mapamundi Cortado por la desolación En la que el cielo Envejeció Trineo negro Guiado por llantos Y sufrimiento ¿Me seguirás? Mi cuerpo Es mi cielo He abierto ampliamente Los corredores Del espacio Y dibujé Tras de mí Mis pestañas Caminos que llevan Hacia un ídolo antiguo ¿Me seguirás? Mi cuerpo Es mi camino Situación De un instante Un instante Nace Del encuentro De la ciudad Y el rechazo Lo he casado Con mi espacio Le he ofrecido Mi anillo Y cada vez Que la tierra Me ahoga Lo despierto Ahora vive conmigo En lo más alto De su ritmo Situación de la fuente Exilio Es esta fuente Y exilio Para el sediento Este agua Y esta corriente En las palabras Y en las cosas Traiciona la fuente Traiciona la fuente Y borra Lo que escriben Las guitarras Del agua Situación De una rosa La muerte Empezó A acercarse A descender En el agua Se tragó Los recipientes La rosa De los recipientes No hizo más Que inclinarse Se desvaneció Y entregaron A la muerte Sus hojas Inclinadas Epitacio Para New York Hasta ahora Hemos dibujado La tierra Como una pera Es decir Como un pecho Pero entre el pecho Y la tierra No hay más Que un artificio De ingeniería Nueva York Cultura De cuatro pies Cada distrito Es un crimen Y un camino Hacia el crimen En la distancia Entre uno y otro El lamento De los ahogados Nueva York Mujer Estatua De mujer Que alza En una mano Un harapo Llamado Libertad Una hoja De papel Que llamamos Historia Mientras Con la otra Estrangula Una niña Cuyo nombre Laos Los desesperados Los ladrones Los enfermos Salen a borbotones De su garganta Sin canal Ni boca Grité Puente De Brooklyn Pero ese Es el puente Que une a Whitman Con Wall Street A la hoja A la hoja De hierba Con el papel Del dólar Nueva York Harlem ¿Quién viene En guillotina De seda? ¿Quién va En ataúd A lo largo Del Hudson? Derrámate Temporal Del llanto Estrechaos Cosas Del dolor Rosas Las jazmines Lo azul Lo amarillo Y la luz Afilan Sus agujas Y en la punzada Nace el sol Ardiste Ay Herida oculta Entre muslo Y muslo Llegó a ti El ave De la muerte Y escuchaste El último estertor Una soga Y el cuello Trenza En la tristeza En la sangre La hiel Del tiempo Nueva York Madison Park Avenue Harlem El ocio Imita Al trabajo El trabajo Imita Al ocio Los corazones Están hinchados Como esponjas Y las manos Llenas de aire Como cañas De los cubos De basura Y las máscaras Del Empire State El tiempo Levanta olores Que se desprenden De latas De conserva Latas No es ciega La mirada Sino el rostro No son yermas Las palabras Sino la lengua Nueva York Wall Street 125 Street Quinta Avenida Un espectro En forma De medusa Se alza Entre hombro Y hombro Mercado De esclavos De todos Los sexos Los hombres Viven Como plantas De invernadero Miserables Invisibles Penetran Como el polvo En la trama Del espacio Víctimas De la sífilis El sol Es un cortejo Fúnebre El día Un atabal Negro Ahí terminó Sí, bueno Es más extenso Es un libro No sé si tienes Diez Capítulos O algo así Pero esa es la primera parte Ajá Está el enlace En la revista Por si queréis leer El epitazo En Nueva York Que es uno de los libros Más traducidos Interesante Bueno, pues Seguimos nuestra andadura Poesía más poesía Te recordamos Si todavía no lo sabes Que es una revista De poesía Gratuita Que tienes a tu disposición En www.poesiamaspoesía.com Que te puedes suscribir Y que cada semana Recibes en tu correo electrónico Gratuitamente El nuevo Poeta De la semana Así que seguimos La próxima semana más Y no te pierdas La programación De Grupo Cero Televisión La Televisión Española El Poe Cero Muy bien Hasta la semana que viene Chao Chao Adiós Adiós Chao Chao No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Cada martes A las 10 y cuarto de la noche En Hora Española Tienes una cita Con la Sexualidad Femenina Radio Encuéntranos en Youtube En Facebook O en Spotify Participa Con tus preguntas Y comentarios En este espacio Dedicado al psicoanálisis Y a la sexualidad femenina Por amor Un domingo Fui a votar Después tuve sarampión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!